Me permito simplemente ser. Estoy agradecido por este espacio para descansar. Me amo tal y como soy. Todo lo que necesito viene cuando lo necesito. Cada día avanzo en mi camino, floreciendo desde la paciencia y la conexión. Meditar es... Aprender a conocer a tu mente y aprenderla a dirigir. Es mi lugar seguro. Es cualquier momento en donde no tenga caos. Una práctica de amor propio en la que me declaro prioridad en mi vida. Estar en paz. Y aquí, en Medita Podcast, exploraremos toda la magia y la ciencia que hay detrás de la meditación. Para que descubras qué práctica resuena más contigo y disfrutes de sus beneficios. Yo soy Mar del Cerro, tu guía. Gracias por permitirme acompañarte. Juntas crearemos tu propia definición de meditación. Vamos a comenzar tomando tres respiraciones, largas, lentas y profundas, por la nariz inflando el estómago. o inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Enhala. Enhala. expande tu atención por todo tu cuerpo, de pies a cabeza y de cabeza a pies. Observa sin juzgar ni tratar de cambiarlo cómo está tu cuerpo aquí y ahora. Viaja con tu atención a tu mente, el espacio de tus pensamientos, tus recuerdos, tus sueños, tu diálogo mental. Observa sin juzgarla ni tratar de cambiarla cómo está tu mente aquí y ahora. Viaja con tu atención a tu pecho, la casa de tus emociones y tu energía de vida, tu latir, tu respirar. Observa sin juzgar ni tratar de cambiarlas cómo está tu energía y cómo están tus emociones aquí y ahora. Cuerpo, mente, emociones, un solo ser, un solo tú, presente, suelto, liberado, listo para abrazar el descanso que merece. Deja tu atención en tu pecho, en tu respiración. Observa cómo cada respiración tu cuerpo se relaja y se suaviza y se suaviza. Tu respiración es cada vez más lenta. No tienes que forzarla, simplemente se da. Pon toda tu atención en tu inhalar y tu exhalar mientras escuchas las siguientes afirmaciones. Inhalo calma. Exhalo calma. Aquí, y ahora. Y ahora. Doy la bienvenida al descanso y la relajación en mi ser. Nada queda pendiente. Lo que tenía que hacer está hecho. Y lo que no tendrá su momento. Me siento más relajado con cada respiro. Soy libre de estar en el presente. Puedo soltar la prisa. Hago las paces con el tiempo. Es momento de tomar el descanso que tanto merezco. Abrazo esta sensación de soltura y reposo. Cada cosa pesada que siento que estoy cargando se cae. Mi mente y mi cuerpo están listos para relajarse. Cada respiro me relaja más. Libero todas las preocupaciones, pendientes y agobios. Tengo suficiente. Tengo suficiente. Hago suficiente. Soy suficiente. Hago suficiente. Soy suficiente. Dejo ir lo que ya no necesito. El mundo está descansando y todo está bien Mi cuerpo es fuente de tranquilidad Elijo sentirme en paz Libero toda preocupación y celebro las posibilidades que esto trae a mi descanso Permito que las cosas sucedan Todas las experiencias me ayudan a crecer Donde estoy es donde debo estar A mi alrededor y dentro de mí encuentro la quietud Me permito simplemente ser Estoy agradecido por este espacio para descansar Me amo tal y como soy Todo lo que necesito viene cuando lo necesito Cada día avanzo en mi camino Floreciendo desde la paciencia y la conexión Me permito ser feliz Estoy rodeado de amor y apoyo incondicional Me siento cómodo en mi propia piel Doy la bienvenida al descanso Inhalo paz Exhalo paz Estoy aquí Y ahora Mi mente está en calma Y mi cuerpo está relajado Dejo mis pensamientos a un lado en este momento Disfruto esta sensación de quietud Siento como cada parte de mí se relaja por completo Estoy listo para descansar Gracias, gracias, gracias Vamos a comenzar a cerrar Tomando tres respiraciones Largas, lentas y profundas Por la nariz inflando el estómago Inhala Exhala Inhala Exhala Inhala Y lentamente Comienza a mover tu cuello Tus manos Tus pies Estírate y bosteza Si tu cuerpo te lo pide En forma de cierre Junta tus manos a la altura de tu pecho Y repitamos todos juntos Namasté Gracias, gracias, gracias Gracias por escuchar ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas de esta sesión? ¿Cuál fue tu mayor revelación? ¿Qué ideas o emociones surgieron? ¿Cómo planeas aplicar lo aprendido? Yo compartiré mis aprendizajes en redes Y profundizaremos en nuestro grupo de WhatsApp Si quieres sumarte Ve a las notas de la sesión Gracias por escuchar MeditaPodcast Para cursos, conferencias, talleres Descargar tu diario de gratitud Y conectar más allá del podcast Nos vemos en Mardelcerro.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!